El Bolívar Fuerte, así se le denomina a los nuevos billetes de Venezuela, aparecieron para salvar la economía de este país, aunque muchos dicen que fueron creados para proteger al presidente Hugo Chávez. Tú recibes el billete y tú estás recibiendo la energía de él, y lo estás protegiendo a él porque tú cuidas su dinero, pero realmente estás cuidando un símbolo, y el símbolo es él. Hugo Chávez. Hugo Chávez, sí. Todos tienen varias figuras, pero una estrella los caracteriza. La unión de los billetes y la interpretación revelan secretos. Este billete simboliza el aire, Ali I, que era un cantante de alguna manera revolucionario, y el cura Torres, aunque ustedes no me lo crean que tienen que ver con la guerrilla. Dicen que el presidente de Venezuela se protege de mano en mano con los billetes, por eso muchos prefieren romper el conjuro. Está echando la estrella, porque está echando esta estrella, se rompe el hechizo con Hugo Rafael Chávez Fría, ya que él dice que la estrella le da más poder hacia él. Es una serie de seis billetes. El de menor denominación es el más común. ¿A qué billetes son más peligrosos, aunque no me lo crean? Este nos pone tontos, ¿ok? Y nos pone sumisos, realmente. Porque este animal es un animal sumiso, inteligente, hermético, pero sumiso. Después tenemos, él nos hace escondernos. El de más alta denominación, aseguran, es el que termina el hechizo. Y luego tenemos la sangre que la refuerza doblemente, es decir, patria, socialismo o muerte. Este es el billete que cierra la frase. Información desde Caracas, Carmen Andrea Rengifo, Noticias RCN.